Que creías que te iba a perdonar Que me iba a olvidar del daño que me hiciste Pero yo aprendí a vivir sin ti Ya no haces falta aquí Así es que pude decirte Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta recibirte Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que pude decirte Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves no es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor ni regalado Pues ya ves equivocado Pues ya ves equivocado No quiero saber de ti Pero no Pues ya ves que no es así Que te hiciera más feliz Que te hiciera más feliz Que te hiciera más feliz Pues ya ves que no es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Te estás Que creías Que mi amor ni regalado Pues ya ves equivocado ¡Suscríbete al canal!